Canta, canta. Canta. Canta, así por lo menos viene alguien. Piensa que ha pasado algo. Pero ahora ha cantado una sevillana. Sí. ¿Dónde está la Tere? ¿Dónde está la Tere? ¿Por qué no ha venido? ¿Qué la está esperando? Esta es mujer mía. ¿Dónde está la Tere? Me va a hacer el favor de salir de aquí. No, yo a este loco no lo conozco. No, no, no. A mí no me toque usted que yo no lo conozco a usted de nada. Que yo no lo conozco a usted de nada. A mí no me diga usted nada. Que yo no lo conozco a usted. No lo conozco. No lo conozco. Luego no sé si lo conoceré, pero ahora no lo conozco. Pues yo no me voy de aquí hasta que aparezca esa gente. Sí. Gracias.